Bueno, pues muy feliz, o sea, pues como dice, un final agridulce porque más de lo novato del año, pues si esperaba levantar la copa de la zona, y pues como no la de toda la liga, pero pues ni modo, tuvimos muchos antibajos, o más bajos que altos, con impresiones y todo eso, pero pues yo creo que nos va a servir de experiencia. Entonces cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia en esta primera temporada en la LNVP? Bueno, pues muy bonita la verdad, y muy agradecido con todo el staff, y pues con el coach Iván Dennis, que pues la verdad me llenó de confianza, me metió en los partidos más importantes de la liga, y pues nada más que agradecerle y pues a seguir trabajando. Pues tu primera temporada fue de un pico muy muy alto, ¿qué hay que esperar para la siguiente temporada? Este, no, pues, seguir mejorando, mejorar las cosas que me hicieron falta ahora, y pues ahorita descansar. O sea, bueno, a mí pues siempre me apoyaba y me decía que no cometía errores, ¿no?, porque es un temperamento que se prende rápido, y pues eso te hace mejorar, porque pues tú con tal de no verte mal en la cancha, también tratas de hacer todo bien. Y pues estoy agradecido también con el apoyo que me dio. ¿Y cómo te sientes de representar una universidad tan importante y de tanta tradición del básquetbol colegial? Bueno, pues también muy contento de salir del CEURO, este, donde el programa de entrenamiento ahí de Héctor Santos, pues sí, es muy bueno, te prepara para las cosas. Entonces, así como este de la liga profesional, y pues muy agradecido también. Tú que ya viviste la gloria colegial, ¿cuál es la diferencia más grande que se encuentra entre el básquet colegial y ahorita la LNVP? Pues la intensidad de los juegos, todo lo físico, cambia mucho, pues hay muchos jugadores muy experimentados, donde ya no solo importa la velocidad o el tiro, donde sepas cómo moverte en la cancha y todas esas cosas. ¿Cómo te gustaría que fuera recordado a Víctor Álvarez en la Liga Nacional de Básquetbol? Bueno, pues como, y es usted como un guerrero que, pues hasta que no lo he perdido, ya, bueno, que ya se ha perdido, pues ya no puede hacer nada.